Un nuevo accidente de tránsito se produjo este lunes camino a Hierbas Buenas, sector Puente Alto, a la altura del kilómetro 6. En el lugar, una colisión entre un camión tres cuartos y un colectivo dejó cinco personas lesionadas, tres adultos y dos menores de edad. Fueron tres movilizadas, dos movilizadas por personal de bomberos en este caso movilizamos y los menores están con lesiones leves. No necesitaron inmovilización completa por parte de las indicaciones que dio personal de salud. Se trata de una vía que en ciertos horarios presenta congestión y circulación de vehículos en una ruta estrecha. Fueron tres movilizadas, dos movilizadas por personal de bomberos en este caso movilizamos y los menores están con lesiones leves. No necesitaron inmovilización completa por parte de las indicaciones que dio personal de salud. La emergencia generó congestión vehicular, la que fue normalizada una vez concretadas las labores de bomberos SAMU y personal de carabineros.